...vergonzados. Hay una circulación en el país, corrupción, impunidad, injusticia, desigualdad. Ustedes son muy jóvenes, pero muy pronto ya van a ser hombres y mujeres hechos y derechos y se van a encontrar con lo que están viendo alrededor, un país hecho pedazos. Tenemos que cambiar. Si ustedes... Yo no veo televisión, la verdad es que me irrita cómo manipulan las noticias, pero el otro día viendo la televisión, dije, es que es increíble el poder de manipulación que tienen. Pasan un comercial, estaba yo desayunando, estaban pasando unas noticias cuando lo vean. Lo del Casino Royal Monterrey, que murieron más de 50 personas, y pasa una primer comercial, pasa una mujer gorda, si se toma esta pastilla baja de peso y se la toma y se pone como Ninel Conde. Siguiente. Ustedes han visto ese anuncio. Siguiente anuncio. Si usted toma esta pastilla, se le quitan las arrugas y ya sale sin arrugas. Tercer comercial, si usted se pone estos zapatos, solo con caminar baja de peso. Yo les digo, pero ¿cómo puede la gente creer eso? Les digo, solo falta que digan que poniéndome esos zapatos dormido bajo de peso. Y me dice alguien, sí, hay una pomada que te la pones en la panza y dormido bajas de peso. La gente cree esas cosas porque lo dice la televisión. Y entonces a López Dóriga le creen cualquier cantidad de barbaridades. A ustedes todavía les tocó lo de la influenza famosa. ¿Se acuerdan? Que andaban espantando a todo mundo que si salía a la calle, solo con respirar se iba a morir. Los fumadores eran muy simpáticos porque andaban con su cubrebocas, se lo bajaban, le daban una calada a su cigarro y se lo volvían a subir para que no se fueran a morir. ¿No? Nadie se saludaba de beso. Nadie se saludaba de mano. Nadie hacía cuchicuchi porque decían que se los iba a llevar la tía de las muchachas. ¿No? Se murieron 150. Se mueren los mismos en tres días en Veracruz y no han declarado emergencia. ¿No? Tenían a todo mundo, hasta el ejército en las esquinas repartiendo cubrebocas que no sirven para nada. Nunca he visto al ejército repartiendo condones cuando sí es una pandemia en SIDA. Y sí repartían los cubrebocas. Eso es una demostración del nivel de manipulación que hay. Y que nosotros necesitamos cambiar esas cosas. Y ahí los jóvenes están llamados a jugar un papel muy importante.